Hola, buenos días, este es Kuro otra vez con otro video en el canal, primero que nada les quiero dar la bienvenida a los nuevos suscriptores y vamos a comenzar con el video, bueno el Persona 5 Royale, el juego que cambió mi vida personalmente de hecho, bueno este juego salió ya hace dos años en Japón, obviamente un año y medio en Europa y en América porque obviamente pues el tiempo y todo lo que se trata tarda para sacar un juego en inglés, bueno en fin, este juego realmente como mencionó anteriormente cambió mi vida de muchas maneras, obviamente tengo mi canal en español pero también tengo un canal en inglés y ese juego realmente fue lo que me ayudó a crear el canal, ese juego me ayudó mucho, bueno bastante en cuanto a cuando yo estaba diciéndome streams y toda la gente que conocí, obviamente el juego me ayudó mucho, salió en un punto de mi vida un poco bajo, estaba un poco triste en ese momento y el juego me ayudó mucho, realmente me ayudó bastante a lidiar con mis propias cosas y mover, bueno crecer, entonces realmente este juego fue espectacular para mi, pero Persona 5 Royale, dos años después el juego ha sido yo pienso que uno de los juegos más influenciales para la serie Persona, no siento que haya otro juego con la misma influencia que esté en la serie, y no me refiero porque no haya juegos que que hayan sido famosos o conocidos, pero realmente siento que sea Megaten o Persona 5 Royale particularmente, fue como el juego que que se dio a conocer más, yo pienso que mucha gente a medida de muchas cosas puede ser cuando salió Super Smash Bros. con Joker o todo ese tipo de cosas, pero Persona 5 realmente fue el que dio a conocer la serie más, mucha gente lo empezó a conocer por ese juego, y digan lo que digan acerca del juego, si les gusta o no les gusta, o si es el mejor juego de la historia o lo que sea, este juego realmente atrajo muchos nuevos fans, de hecho este juego yo siento que trajo muchas nuevas personas que no conocían de la serie, y ahora conocen a Persona por este juego, yo siento que eso está muy bien, yo entiendo que mucha gente que tiene opiniones diferentes acerca de los nuevos fans, la gente que está empezando, o la gente que está empezando, pero yo diría que todos hemos empezado de alguna manera, mucha gente empezó con juegos de Persona, otros que empezó con juegos de Megaten, pero yo siento que este juego realmente hizo mucho por la serie, normalmente en cuanto a la fama, no solo eso, pero mucho, la historia, los personajes, los gráficos, realmente el estilo del juego era muy interesante también, yo siento que este juego ha envejecido bastante bien, obviamente solo dos años, pero el juego original salió en 2016, ya hace 5 años, entonces realmente a pesar de que el remaster o el release de Persona 5 Rogers sea un poco más nuevo, originalmente Persona 5 ya ha pasado bastante tiempo, y yo estoy seguro que a pesar de que todo lo que han hecho, los cambios, como ha evolucionado la serie de juego a juego, este juego realmente va a ayudar mucho para la siguiente juego, Persona 6 o lo que sea que se continúe en la saga, siento realmente que este juego, Persona 5 Royal o Persona 5 va realmente a influenciar mucho en lo que van a hacer con los siguientes juegos, me pregunto que vamos a ver en el futuro, yo siento que va a haber muchas cosas buenas en el futuro, por la serie de Persona y la saga, yo sé muchos fans que están emocionadísimos por ver el siguiente juego, y realmente veremos que viene después, yo siento que va a haber muchas sorpresas especiales, obviamente el 25 aniversario ya está esta semana, esta semana, este, este, en un par de meses ya veremos el primer anuncio, en diciembre, Shin Megami Tensei 5 va a seguir próximamente, realmente muchas cosas como fan de la serie Persona y como fan de Atlus, de Sega, realmente siento que hay mucho que está pasando ahorita, y es mucha emoción, es mucha emoción, es mucho que platicar, mucho que ver, pero bueno, esta es mi celebración, dos años, felicidades Persona 5 Royal, y hay muchos años más que vienen, más adelante, pero quiero estudiar, ustedes, díganme, ¿qué quieren ver más adelante en la serie? Gracias por ver el video, denle like, suscribanse, y nos vemos en la siguiente semana, adiós. ¡Gracias!